Buenas, estamos en el juego de Urge y vamos a por otro coche, esta vez es una cabeza de camión con un poco de trailer de gas, se puede montar casas, se puede montar lo que quiera. Vale, como se ve en el mapa, el punto en el que estamos es la entrada, que es una especie de túnel hacia Hazelville, hemos atravesado aquel puente que estará por allí y una puerta de piedra, un puente que estaba roto y venimos hacia aquí, nos metemos en el túnel, es el camino negro, la autovía que va de norte hacia la mitad del mapa y luego tira hacia la derecha hacia Hazelville, ahí en ese punto estamos. Voy a dejar el mapa vuelto, todo lo que pueda para que se vea el camino, es un camino muy largo así que si queréis poner el vídeo con el sonido bajado y en velocidad x2 x3 pues mirad, os vais a ahorrar mucho camino porque quiero hacer el camino completo para que no haya la más mínima duda. Así que lo siento si es un poco pesado pero siempre hay gente que se pierde, que no encuentra el camino, esas cositas. Acabamos de entrar en Hazelville, nos vamos para la bajada de la derecha. Como vemos que la parte de arriba es como si fuera una autovía que está rota. Hay que venir por este lado. Hay que salir por la zona sur de Hazelville, que viene a ser ese cartel verde que se ve ahí, hacia la derecha. Pero estaba bloqueada, así que hay que hacer una demanda de subir hacia arriba, que viene a ser como vimos en otro vídeo, donde hay uno de los coches, de los vehículos y girar desde arriba hacia la derecha para entrar por la parte superior. Ahí tenemos un pájaro de los meones, ya no sé cómo llamarlo. En serio, si alguien sabe cómo matar eso que lo Wende, porfa. Y lo de siempre, acordaros de darle al vídeo, si os gustan los secretitos y las cosas así, los vídeos de este estilo, para saber que os gusta y seguir grabando cosas. Porque si no, no lo sé y al final, pues me aburriré. ¿Lo veis? Hemos pasado la parte derecha, vamos desde allí hasta aquí, derecha, ¿por qué? Porque aquí de ante la que se ve está tapiada, ¿lo veis? No se puede salir por ahí. Hay que salir por su versión superior. Pone 195, creo que pone algo así. Deja el mapa abierto. Hemos escribido al meón, no, no lo hemos quedado, nos deja ahí un cachito de pis. Es el pájaro que, vamos, las farmacéuticas se matarían por conseguir ese pájaro, ¿eh? Para diuréticos de esos. Es la perfección de los diuréticos. Estamos en la parte de arriba del puente y ahora vamos a la izquierda. Y ya conectamos a la salida azul de Hacerby, que está como rota en paredes. Con una, no sé, con una madera y cosas así, todo cerrado. Con la forma de salir, por aquí arriba. A ver, es un pajarito diurético ese. El pajarito no me aguante las farmacéuticas de diuréticos. Seguimos avanzando, ¿ves? Ya estamos en la conexión su de Hacerby. Pues ahora tendríamos que seguir todo el resto. Hasta la entrada hacia Urlando. Aquí, pues, lo mismo. Si queréis, es meterle velocidad al vídeo marchando. Que me va a costar un ratito llegar. Vamos a ver. Todo el sur. Concretamente tenemos que ir a aquellas tres torres que se ven así como el palacio de Disney loco. O el palacio de los locos de Disney, como mejor se entienda. Vale. Aquí tenemos dos socios. Seguir todo el resto o campo otra vez. Yo voy a seguir de esto. Para que si traéis un vehículo o algo, sepáis por dónde se va. Si vais por ahí, hay montones de troncos, rocas. Están constantemente el vehículo estackeándose. Yo lo intenté con una hidroavión. O sea, una hidrolancha de esas. Del ventilador. Y me constó la de Dios. Me tropecé 300.000 veces con los matojos. O sea, no. Yo no es que no. Yo conduzco bien en la vida real. Aquí adentro me lo paso fatal. Así que yo voy a ir por el camino oficial. ¿Veis? Con carretera, para ir con coche, etcétera, etcétera. Si queréis tirar hacia la derecha, pues bueno, os deseo suerte. Yo lo intenté y me volvía loca. O sea, si me queda estampado el coche con rocas, árboles, troncos. Osh, lo pasé fatal. El sitio que se me ha quedado sin batería este pequeñazgo. Porque me encanta cada vez más lento. Me pesa el culo. Esto lo llaman ir sprint. Quiero correr mal, pero no. Me pesa el culo. Aquí sabéis si van en la dirección correcta porque tenemos que pasar por esa casa. Es una casa móvil. De esas que se pueden mover con trailers. Yo no he visto nunca en España cosas de esas, pero creo que en Estados Unidos parece que son bastante comunes. Es como una casa encima de una plataforma y con ruedas y la pueden mover a otro sitio. Si pasáis al lado de esta casa, vais bien. Ya que hay un vendaval, ¿se la lleva de paseo? Que suena. Estoy cazando dentro. Nada, nada chicos. No he hecho nada. No he dicho nada. Pero me voy. Me voy silbando. Nosotros todo adelante. Me cuesta batería. Le pesa el culo. Le pesa el culo. Le pesa el culo. Es que no tenemos barra de stamina y nada. No se como. Si tenemos. A ver. Si. Tenemos una barra de stamina. Vale. No. Hay que subir de derecho. No. A lo mejor no. Vale. Sí. Hay que entrar a la derecha. Entra la segura. Pero sí. Hay que subir a... Urlando. Vemos el cartel de bienvenido. Urlando. Vamos por el carril a la derecha. Sí. No es que hay que subir. Hay que ir. No hay que subir a la derecha. Que hay que ir. vamos se puede ir campo otra vez pero si va en coche no podría hacer estas cosas porque os vais a escondiar por ahí, así que voy a ir por el camino que iría un coche ahora parece que el personaje más lento tengo ahora encontramos una pequeña entradita a la derecha, hay que cogerla en caso que lleveis un auto o lo que sea la cogemos y esta es la entrada que estábamos buscando y vamos igualmente a la derecha lo encontramos con esas puertas, las puertas de Dreadland hay que atravesarlas y tal es como lo atravesamos la primera calle a la derecha Dreadland, temporalmente no llegaría más bien permanentemente cerrado y no vuelvas pues hemos pasado las puertas de los castiguitos y no vuelvas y es la primera entrada a la derecha, que viene a ser esta de aquí justamente aquella cabeza de camión del fondo todo blanquita y como verdosa está justo debajo de la montaña rusa voy a sacar la cabeza de camiones pues esta es, aquí la tenéis aquí igualmente le ponéis vuestra urli purificada está vacío y ya tenéis, para llevarlo de paseito una cabeza de camión con un poquito de trailer detrás para poner casa, lo que queráis y ya tenéis, para llevarlo de paseito y ya tenéis el último vehículo si os ha gustado, recordad poner un like al vídeo y así me entero yo que os ha gustado e intento encontrar más cositas por ahí ocultas gracias por verme bye bye